Morelos te recibe este verano con todos los protocolos sanitarios y acciones preventivas contra COVID-19 para garantizar tu salud y la de tu familia. Durante este periodo fortalecemos el trabajo coordinado para atender cualquier eventualidad. En caso de emergencia, comunícate al 911 o al Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM 800-849-4277. Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos pone a disposición el número 777-100-0515. Si tienes alguna duda sobre COVID-19 o si necesitas atención médica, ingresa a la plataforma saludparatodos.ssm.gov.mx En estas vacaciones en Morelos, la eterna primavera, porte el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.